¿Por qué no la pasaron? ¿Por qué no la pasaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace Karen? Es así como que... Es sin bolsita Ay Sandra, ¿qué quieres? Y luego le quites la cámara Y tú Pero ahorita... ¿Qué mierda? Así se cogen el bollo Mira para arriba, mira para arriba Mira para arriba el otro El perro No, la verdad es que se está haciendo todo un reverendo A mí me gusta que ya esté huevito ¿A ti cómo te gusta darle? No, a mí que está durito ¿Qué, qué, qué? ¿A ti Sandra cómo te gusta? El bollo, pues tú estás besando Ahora les voy a enseñar cómo comernos un bollo Dicen aquí los camarógrafos Que les van a enseñar cómo comerse un bollo Clases particulares Bueno